Nos piden hallar las soluciones de la ecuación, esta ecuación que está aquí, esta es una ecuación de segundo grado, ¿por qué? Porque hay una variable que está elevada al cuadrado, un término que tiene una variable que está elevada al cuadrado, un término que tiene una variable con exponente 1 y un término que no tiene variable. Ahora, ese tipo de ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es A, B y C. A va a ser el número que está al lado de X cuadrado, si ustedes ven aquí no hay número al lado de X cuadrado, se supone que es 1 cuando no hay nada. El número que acompaña al término que tiene solamente X sería B, en este caso ese número es 2, el coeficiente, y el término que no tiene X, que es este menos 15, sería C, se toma el número con su signo. El segundo se sustituyen los valores en la resolvente, esta es la resolvente. Entonces vean que del lado derecho al igual hay puras operaciones con A, B y C. Sustituimos los valores, B es 2, dice B cuadrado, sería 2 al cuadrado menos 4, A que es 1, por C que es menos 15, entre 2 por A que es 1. Bueno, empezamos a resolver lo que está dentro de la raíz primero. 2 al cuadrado es 4, multiplicamos estos 3, menos por más menos por menos más, 4 por 1 es 4, por 15 es 60. 4 más 60 es 64, la raíz cuadrada de 64 es 8, entonces esto va a dar dos soluciones, una con más y una con menos. Entonces sería, una sería menos 2 más 8, que como tiene signos diferentes se resta y se coloca el signo mayor, da 6, abajo da 2 por 1, 2 y 6 entre 2, 3. Abajo menos 2 menos 8 da menos 10, entre 2 da menos 5. En este caso, esta ecuación tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la raíz es mayor que 0. Ahora, si lo que estuviese dentro de la raíz, en otro caso, fuera igual a 0, da una sola solución. Y si lo que está dentro de la raíz da un número negativo menor que 0, entonces esa ecuación, en ese caso, no tendría solución.